Tras las numerosas quejas recibidas, el Ministerio de Interior ha anulado finalmente la prueba de ortografía realizada por los aspirantes a ingresar en la Policía Nacional. El examen se componía de 100 palabras, algunas en desuso como yuyo, champurrear o de un virato. Les hacían decir en ocho minutos cuáles estaban bien escritas y cuáles no. Ello generó que muchos de los aspirantes a ocupar una de las casi 2.700 plazas de la escala básica de policía, que se examinaron el 14 de enero en esta prueba protestara. El sindicato unificado de policía mayoritario en el cuerpo denunció la prueba porque no evaluaba el nivel de competencia de los alumnos y porque, según informa en su página web, tras la anulación de la misma, la selección de palabras del examen incluía términos que jamás se utilizan en la labor policial y son de uso reservado a eruditos.